Desde el Ambulatorio Unión de la Parroquia Parauta del municipio bolivariano de Lagunilla, bajo los lineamientos del presidente Nicolás Maduro y del gobernador Omar Prieto, de estar supervisando y acompañando todo lo que es el plan de vacunación en este caso, en lo que es el segmento más importante para nosotros, los héroes y las heroínas de blanco. Solo en el municipio de Lagunilla, con estas dosis que estamos aplicando hoy en este ambulatorio, suman más de 500 dosis que se le han puesto a todos los médicos y médicas, incluso personal de salud del municipio de Lagunilla. Un acto de humanidad, un acto de protección a nuestros trabajadores que día a día ejercen una labor notable, una labor con esfuerzo y dedicación y que merecen estar protegidos y sentirse un poco más seguros en su día a día. Esto de verdad que como director de la institución me llena de muchos regocijos, saber que nuestro personal inicia hoy un nuevo camino donde van a sentir un poco más de tranquilidad y seguridad. Con el alcalde porque hoy comienza nuestra primera dosis de vacunación. Gracias por tomarnos en cuenta.